¡Hola, hola! Somos PIVETERON FAMILY y hoy vamos a jugar otro juego en familia, Speedrunners en Linux. Nos gusta mucho, The Double Dutch Game. Es un juego de carrera que tiene unos personajes de superhéroes. Tiene su modo historia y es multijugador local y online. Se puede jugar de muchas maneras, está muy bien. Vamos a jugar con este Steam Controller que viene muy bien definido, mapeado, bien soportado. Este juego lo descubrimos gracias al amigo FUGU, que lo jugamos por Remote Play en Steam y nos gustó mucho y lo hemos comprado. Así que sin más, vamos a pasar a enseñaros este juego. Bueno, multijugador, vamos a echar una partida entre nosotros, personalizada. Cada uno elige su personaje. Por ejemplo, antes hay diferentes niveles, cuando ya vamos jugando ya, pues nos dan nuevos personajes y nuevos niveles. Sí, podemos desbloquear niveles, personajes, armas. Nosotros ya tenemos desbloqueado uno. Vamos a hacer el primero, que lo veamos. Es más simple por explicar. Y es un juego muy intenso. Es muy intenso. Y si lo jugáis en familia, pues... No sé. Va a haber mucho. Pique. Uy, bueno, nos ha dejado congelados aquí el amigo. Toma. Bueno, vas poniéndole trampa a los demás. Saltando. Ahí queda con el gancho. Voy a pasar con el gancho. Voy a pasar con el gancho. Voy a pasar con el gancho. Pero va a haber un momento en que quien toque el gancho. Voy a dejar ahí una... Toma. Uff, ¿cómo está esto? Y gana el que llegue a las tres victorias. Primero que haga... Que siga las tres victorias. Uff. Nos vemos callado, eh. Muy concentrado. Ja, ja, ja. Aquí ya empieza a haber nivel. Uff. Bueno, pero no me trampa. Vamos, 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 vamos. Y toma, te he dado. Ja, ja, ja. Y ya está. Uff. Y casi me... ¡Uff! Bueno. Ja, ja, ja. Si os fijáis, la pantalla se va poniendo cada más pequeña. Si pasa un tiempo, se va estrechando. Y el primero que quede fuera de la pantalla, que no había olvidado comentando. Pues... Queda descalificado. Uff. ¿Cómo me puede pasar a mí ahora? No. Uff. Casi, casi. Falsa bomba ahí, mi amigo. Oh. Gracias, Iveda. No hay nada. No hay nada. Gracias, Ilya. Uff. Uff. El rosa, normalmente, es súper bueno. Bueno, ha caído ya uno. Sí, sí. El rosa suele ser un muy bueno. Pero yo creo que... Con los nervios del directo. Uy. Qué bombazo me ha metido. Uy. Casi, te iba a congelar. Casi, casi. Vaya. ¿Pero le va a congelar? Bueno, vamos. Esta vez no voy a dejar ganar. Pues a mí ya me han dejado ganar. Uy. Toma, tengo unos regalos. Uff. Me ha pillado la bola. Me ha pillado el truco al gancho, eh. No, es que ya sabemos justamente en qué posición ponerla porque ya hemos estado aquí jugando muchísimo. Uff. Uff. Casi. Toma. Y aquí comete un error. Y pasa del primer al último. Y del último al primero. Menudo ante a mí, ¿verdad? Ups. Eso está claro. Un tropiezo. Una trampa. Un mal camino. Y adiós. Pues... Ehhh. Perfecto. Jajaja Venga, venga. USSR crimenos. U, uy, uy. Que se ha quedado, uy. Muy bueno, muy bueno ahí. Ssss. ¡Uy! ¡Ya empieza el tiempo! Ya empezó el tiempo atrás. ¡Uy! ¡No! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! Este se complica. Este se complica. Este se complica. ¡Uy, no! ¡Uy, muy bueno! ¡Bueno! ¡Ya se nos congela! ¡Uf! ¡No aparecen aquí! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Ha caído uno! ¡Ha caído uno! ¡Vamos a ver! ¡Y ya podrá caer otro en cualquier segundo! ¡Ah, no! ¡En cualquier segundo! ¿Te lo has dicho? ¡Sí! ¡Bueno! ¡No hemos pillado las dos! ¡No! ¡Bueno! ¡Yo te he pillado a ti! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! ¡Cama! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Aquí casi tienes que adivinar! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Mira que ahora estoy dando una paliza, eh! ¡Me estoy dando una paliza aquí el amigo! ¡Venga, venga! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ya aguanta la tensión del primero! ¡Ah, me cago! ¡Me lo he tirado a mí mismo! ¡Ya aguanta la tensión del primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Verdad que yo soy el que menos suerte tiene? ¿Sí? Yo diría porque es que... Bueno... Mucha y... ...poca. Porque es que estoy a punto de morir. ¡Uf! ¡Como me lo he dado ahí! ¡Pasa el último! ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Opa! ¡Ahí lo lleva! ¡Toma! ¡Ahí lleva otro! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ay, que os dejo atrás! ¡Que os dejo atrás! ¡Que os dejo atrás! ¡No! ¡Por fin he muerto! ¡No! ¡Mira! ¡Por fin Pevider ya lo ha pillado! ¡Venga, seguimos! ¡No! ¡Ahí va! ¡Me ha congelado! ¡Ay! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Madre deidos! muy bueno muy bueno muy bueno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me la he pillado allí! ¡Casi! ¡Oh! ¡Me he congelado! Me he congelado. Bueno, por suerte no ha sido demasiado. ¡Oh, no! Me he equivocado. ¡Uff! ¡Casi! ¡Casi! ¡No, no, no! ¡Me va a pillar! ¡Aaah! ¡Lo he pillado! Bueno, bueno, bueno. Esto está muy, muy, muy... ...igualado. Yo ya no me lo voy a poner en serio y ya está, ¿sabes? No me lo voy a poner en serio, ¿no? No me lo voy a poner en serio. ¡Ah! ¡Dio! 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 Bueno, aquí no nos vamos a dar todo. ¡Aganchándonos! ¡Muy bueno ahí! ¡Cinfiro! ¡Uff! 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 ¡Que adelantamiento! ¡Qué adelantamiento, señores! ¡Qué adelantamiento! ¡Qué adelantamiento! ¿Me ha quedado uno? He fallado Uy, casi ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡No! Bueno, 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 dos, dos, uno ¿Quién llegará primero a tres? ¿Quién llegará primero a tres? ¡Hajajaja! ¡No! ¡Toma! ¡Oy, oy, 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 oy! No ha dado las dos, ay que bueno, bueno y encima me congela el tío, espérate, uff. Bueno, por esta la toma de este juego, eh, o no, no, maldición, me ha parado una bomba, ay, bueno, aquí ya casi no se ve, aquí ya casi no se ve, he ganado, bueno, soy el winner, I'm the winner. Normalmente no te has ganado tanto. Normalmente me ganan ellos, pero bueno, por una vez, vale, por una vez puedo ganar ya. Bueno, hemos logrado un nuevo nivel. Pues nada, deciros que este juego, Nativo Linux, nos encanta jugar Linux, está muy, muy, muy chulo, está muy entretenido, nos encanta jugarlo, lo recomendamos, suele estar de oferta muy buen de precio. Y nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós.